Gracias por venir. Esta casa siempre me ha acogido muy bien y cada vez que puedo voy viniendo a hacer alguna charla, siempre que me invitáis. Un autor por atenderme. Empezamos con un cuento. Empezaremos explicando un cuento. Dice que entra un caminante en un pueblo y se encuentra un hombre. Sobre todo en España, en los pueblos siempre hay un abuelo. Siempre que entras a un pueblo hay un abuelo, varios abuelos que discuten. Y entonces en este caso había un abuelo que era el sabio del pueblo. Estaba sentado en la entrada del pueblo y el caminante le pregunta que llega al pueblo, al hombre sabio, al que estaba sentado en la puerta. Quisiera quedarme aquí a vivir. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Y el abuelo sabio le dice, ¿cómo es la gente del pueblo que usted viene? Y dice, uy, la gente de mi pueblo, la gente de mi pueblo es ruin, desagradable, mentirosa, falsa, agresiva, maleducada, en definitiva es mala gente. A lo que el sabio le responde, aquí son igual. Coge el otro, se da media vuelta y se va. Sigue el hombre sentado allí y llega otro hombre. Y dice, buenos días, buen hombre, ¿me podría decir cómo es la gente de este pueblo? Es que me gustaría vivir aquí, quedarme a vivir aquí. El viejo sabio le responde, ¿cómo es la gente del pueblo que usted viene? Y dice, fantástica, es simpática, agradable, solidaria, buena gente, ayudadora, humilde, fenomenal. Y el viejo le responde, aquí es igual. Son lo mismo. Es importante esto porque este cuento nos quiere decir que vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros. Siempre. Siempre. Todo tiene un filtro. Por eso es importante la meditación. Buscar esa calma, esa felicidad y esa serenidad. Estamos hablando de autoconfianza. ¿Dónde está la autoconfianza? ¿Dónde está en el fondo? Aquí en esta casa, en el alma. Todos la tenemos. Pero muy en el fondo. Por lo tanto, la tenemos que buscar. Porque los peces buenos, los grandes pescados, siempre están en el fondo. Cuando más al fondo, más calidad. Los de poca importancia son superficiales. No tienen tanto valor. Los buenos siempre están en el fondo. El fondo, para que nos entendamos, cuando hablo de fondo hablo de esencia, hablo de yo profundo, hablo de yo verdadero, hablo del campo unificado de conciencia, hablo del alma. Hablo del alma. Que todos la tenemos. Es ahí donde tenemos que ir. Para hacernos una idea, hay un vídeo en el YouTube del Mar del Norte, en el cual hay unas olas inmensas, de entre 8 y 12 metros, que van pegando a la costa y le van dando al faro. Bueno, llegan a tapar el faro. En el mismo momento se produce un tifón, como un pequeño huracán. Una tormenta en que el agua llega a caer de lado. Es brutal. Y entonces, desde el National Geographic lanzaron una cámara estanca, con una luz, desde un helicóptero, y la cámara iba bajando. Y bueno, le pegaba a las olas unos viajes impresionantes. Llegaba la cámara al agua, entonces había como una especie de espuma que duraba metros y metros. Pero poco a poco, poco a poco, el agua se iba calmando y como la cámara llevaba una luz, se iba calmando, se iba calmando, se iba calmando. ¿Y qué pasa? Que en el fondo los peces, los peces grandes, los peces bonitos, nadaban como si nada. Esa metáfora no es ninguna metáfora, que es una realidad, y este vídeo lo podéis encontrar, es nuestra mente. Las grandes olas, ni se acaba, no hay papel, siguen siendo grandes, se van calmando, se van calmando, se van calmando, y aquí está todo. Y aquí está la paz, la serenidad, la confianza y la autoconfianza. Si hablo de la autoconfianza primero, porque tú no puedes confiar en nadie si primero no confías en ti. Es como el liderazgo. Tú no puedes liderar a nadie si primero no sabes liderarte a ti mismo. Un buen momento para explicar esto, sobre todo en el momento político que nos encontramos. Estos líderes que no puedes liderar nada si primero no te lideras a ti. Todo esto, todos estos, están aquí. En el interior de la autoconfianza. ¿Se entiende un poquito? La metáfora es clave. En otras palabras, se trata de zambullirse e ir a recoger estos grandes beneficios. Aquí, en Brahma Kumaris, lo hacen fantástico. Relajado, buscas un punto de luz que está aquí, y poco a poco te vas acomodando, te vas acomodando, hasta llegar a esto. Esto se llama fondo, conciencia, alma. Esto es lo que perdurará. Todo esto desaparecerá el día que desaparezcamos. Pero esto, esto perdurará para siempre. Esta paz, esta serenidad, esta confianza, esta autoconfianza. Muy bien. O también podemos decir que nos sumergimos, hay que sumergirse y ejercitar todo esto que tenemos aquí. La paz, la confianza. Debemos ejercitarla. ¿Por qué? Porque lo que ejercitas, crece. Lo que ejercitas, crece. Lo que no ejercitas, lo que queda estancado, se pudre. Vale para todo. Vale para el agua, se tiene que mover. Vale para la vida, vale para nosotros. Debemos ejercitarlo. Porque lo que ejercitas, crece. Siempre. Entonces, hay que bajar aquí y ejercitarlo. También os explicaré cómo debemos hacerlo. Siempre. Siempre es así. Lo que estancado, acordaros, es que siempre se pudre. Una vez vista la parte más profunda, valga la rebudancia de la autoconfianza, es importante saber que la, vamos a hablar de confianza, la confianza o se tiene o no se tiene. Eso es clave. De 0 a 10, si te dice que tiene confianza 7,5 o 8, no te tiene confianza. ¿Cuánto confías en mí de 0 a 10? 7. Nah. La confianza o se tiene o no se tiene. Pongamos menos escala, del 0 al 1. O es 0 o es 1. No valen las medias cintas. Por eso la importancia de esta conferencia de hoy, cuando hablamos de confianza. Es amor, es corazón. O se tiene o no se tiene. Si yo creo, confío. Si yo creo en mí, confío en mí. ¿Por qué? Creer siempre es crear. Ya sé que se dice mucho, que parece un tópico, pero es así. Creer es crear. La autoconfianza es igual a firmeza. Se trata entonces de donde hay problemas, ver oportunidades. Siempre cambiar los miedos por retos. Muy bien, vamos a la parte un poco más plática. ¿Cómo puedo trabajarme la autoconfianza? Por ejemplo, la autoconfianza de hablar en público. Si a mí me dicen hace unos años, Marta hace años que me conoces, si me dicen hace unos años que tengo que dar conferencias, ¿conferencias? Ahora hay conferencias hasta para miles de personas. Me da igual. Bueno, ¿por qué? Porque confío en mí, mis posibilidades, igual que ustedes tienen que confiarme en las vuestras. Vosotros tenéis que confiarme en las vuestras. Un simple ejercicio de cuatro partes. Por ejemplo, hablamos de hablar en público. La primera parte es la imaginación. Cualquier cosa que queráis conseguir, primero, imaginarosla. Imaginarla en positivo. Con fuerza, con ganas, con ilusión. Imaginarla en positivo. Es la capacidad que tiene la mente. Para eso la tenemos, para nada más. Para la imaginación. Pero para imaginar en positivo, tenemos que estar limpios. Tenemos que crear espacios. La meditación nos ayudará a imaginar en positivo. La segunda parte son cuatro. La segunda es actuar como sí. Hacer ver qué. Por ejemplo, la otra vez que vine aquí, os aconsejé que sonrierais. Es que reerais aunque fuera forzado. Sí. Hacérmelo ver. O sea, yo hago ver que tengo plena confianza en hablar en público. ¿Ya sabes? Y lo conseguiré. O sea, hacer ver. Pero ¿se trata de hacer teatro? Pues hacer teatro. Vamos a imaginar. Es que me cuesta saludar. Saluda. Os va a ir bien. Es que hacer el esfuerzo, entre comillas. Hacer ver qué. Funciona. Y en la autoconfianza también. Hacer ver que confiáis en vosotros. Y que confiáis en los demás. Sí, pero hacer ver. Acordaros que es. Cero o uno. No vale el intermedios. ¿Entendemos un poco? Instalar como creencia. Una vez me lo imagino. Hago ver qué. Me lo instalo como creencia en el supraconsciente. Me lo creo. Me lo creo. Y por último, cuando ya lo he instalado, lo cumplo. El sentido alterado de la conciencia. Bueno, pero el cerebro no es tonto. Y tanto que lo es. Si vosotros pensáis que el cerebro... El cerebro lo que es, es cómodo. El cerebro se lo cree todo. ¿Cuántos de los que hay aquí alguna vez habéis estado soñando? Estáis durmiendo. Y os habéis pensado de golpe. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro se pensaba que era verdad. Pues hacemos lo mismo. Vamos a engañarlo en positivo. Que en realidad es ser lo que somos. ¿Lo entendemos un poco? Se trata de esto. Probémoslo. Primero imaginamos. Después actuamos como si instalamos la creencia. Y una vez instalada la creencia, nos lo creemos. ¿Por qué? Porque podemos engañarlo y tanto. Y cuando lo vayamos practicando, la repetición se convierte en acción. Y la acción se convierte en realidad. La autoconfianza nos debe llevar a la felicidad. No al éxito. A la felicidad. No al éxito. Recordemos la diferencia. Juan ha finalizado la carrera de medicina. ¿Ha tenido éxito? Sí. ¿Es feliz? No. Juan quería ser fotógrafo. Hizo medicina porque su padre, su abuelo y el otro eran médicos. Y le dijeron, tú has estudiado medicina. Ha tenido un éxito fantástico. Pero no es feliz. Entendamos estas ideas que nos ayudaron mucho a ganar en tu confianza. Menta clave. Para concebir cualquier objetivo, no podemos confiar en nadie si no tenemos confianza primero en nosotros mismos. Y acordaros que la confianza es cero o es uno. Pero primero tenemos que confiar en nosotros mismos. Hablaremos de más técnicos. Os daré unas cuantas. Cuidado cuando hablamos de conseguir objetivos. Es crucial en autoconfianza que no se trata de competir. Se trata de compartir. El competir no se va a llevar nunca a ningún lado. El Rafa Nadal, cuando gana los torneos de tenis, su gran satisfacción no es en el momento que levanta la copa de abismo, no. Porque eso dura tres segundos. La gran satisfacción la ha tenido en el trabajo del día a día, entrenando, confiando en el mismo, confiando en sus fuerzas y ganando el torneo. La gran alegría es el día a día. El trabajo. El ir haciendo. No el éxito de el día que... No, eso dura muy poco. Eso es muy efímero. Debemos entender por ahí. Debemos estar ahí. Siempre vemos lo distinto como distante. Error. Error. La autoconfianza se gana saliendo de la zona de confort. Entendamos la zona de confort. La zona de confort no es la zona cómoda. La zona de confort es aquella a la que estamos acostumbrados. Hay mucha gente que la zona de confort es cada mañana pegarse dos horas de caravana para venir a trabajar a una gran ciudad. Esa es su zona cómoda porque está acostumbrado. Se hiciera el esfuerzo a lo mejor de coger un transporte público, buscar otra manera o levantarse antes. ¿Me entendéis lo que quiero decir? He puesto este ejemplo como podría haber puesto cualquier otro. Recuerdo el cuento de un perro que estaba sentado encima de un clavo. Y estaba ahí todo el día sentado encima de un clavo. Y pasa otro perro y le dice, oye, pero tú ahí no te sientes mal con el clavo. Se pone, sí, pero no me duele tanto. Aquel clavo era su zona de confort. ¿Nos entendemos un poco? Es un buen ejemplo para entendernos. Si te acostumbras a la incomodidad, dejarás de hacer cascarrabias. O sea, es que a veces el ser humano siempre, lo que hablábamos, ¿no? De que nos dejamos engañar. Nos acostumbramos un poco a la incomodidad. La gente que habéis viajado lo sabéis, como viven en otros países. Y dejaremos de ser cascarrabias. Aquí nos quejamos por todo. En cambio, el que come una vez a la semana y lo está pasando mal, esto no sé qué, tú los ves con aquellas sonrisas, aquellos ojos, aquella alegría. Un poco por ahí, para que entendamos bien lo que es la zona de confort. De ahí empiezan a hacer la autoconfianza. El significado de tu vida es encontrar tu talento. El propósito de tu vida es compartirlo. Por tanto, una vez tengamos esa autoconfianza, confiemos en nosotros mismos, confiemos en los demás, nos sentamos seguros, nos sentamos felices, nos sentamos bien, compartirlo. Porque todo lo que comparte se hace más grande. Compartirlo. Si nosotros salimos de esta conferencia, que es mi intención, y salimos con las pilas puestas, a gusto, tal, tal, compartirlo. Compartirlo. Oye, vengo de aquí, de esta conferencia, me lo he pasado en grande, yo ahora lo quiero compartir con mis amigos, con mi familia, con mi gente. Se trata de compartir. La autoconfianza es para compartir. Y debe quedar claro que en el fondo, la autoconfianza, ¿la confianza qué es en el fondo? Es fe. Es otra manera de decirlo, es fe. Yo confío en, yo tengo fe en, ¿bien? Yo confío en mí mismo, tengo fe en mí mismo. No hay más. No hay más. Vamos aclarando conceptos. Por las caras que veo, ya me gusta. Por lo tanto, la autoconfianza es esto, fe. La autoconfianza está en nuestro interior. Está en el universo. ¿Qué debemos hacer entonces? Eso también lo podríamos llamar el universo. Bucear hacia aquí. Introducirnos hacia aquí. ¿Y qué nos ayuda a introducirnos? La meditación. La meditación abre espacios. La meditación evita los pensamientos, la mente errante. Sabéis que hay dos tipos de... Los grandes enemigos del ser humano, la de la mente en este caso, son dos. La mente errante o mente de mono, que son aquellos pensamientos que van saltando de rama en rama, que no sabes cómo. Y la rumiación, que es un solo pensamiento dándole muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Entonces, ¿esto cómo se cura? Simplemente tomando distancia, dándonos cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Y es fácil. Dicen, es que meditar... Meditar es fácil. Es un foco de atención. ¿Cuántos de los que hay aquí, y esto vale mucho para la autoconfianza, cuántos de los que hay aquí, están manteniendo una conversación con otro y en aquel momento están oyendo una música que les gusta y la atención automáticamente se basa hacia la gusta. Ay, mira, aquella canción que me recuerda. O están... Y en aquel momento estás hablando una conversación y la conversación de al lado te interesa más. Ay, te va. Pues, ¿meditar es más o menos eso? No, ni más ni menos. Es eso. Tú estás allí con tus pensamientos, tal, tal, ahí enfocado. Pero enfócate en lo que realmente te interesa, en ese fondo, en esa alma, en tu vida. Te enfocas hacia aquí y te olvidas de lo otro. Es simplemente cambiar el foco de la atención. El mindfulness es esto, ¿no? La atención plena. Bueno, estamos en atención plena. Lo que pasa es que esto es un poco más profundo. La meditación que se practica aquí, el Raja Yoga, es más profunda. Es mejor todavía, ¿eh? O sea, es simplemente cambiar el foco de la atención. Seguramente no lo habrían explicado nunca, así, el tema de la meditación. Pero es así. No es más. Es cambiar el foco de la atención. Ya sé que tira mucho de aquí, pero eso os lo explicaré ahora. El deseo mental de tener autoestima no lo conseguirás nunca. El deseo, la palabra deseo mental de tener autoestima, de tener autoconfianza, no lo conseguirás nunca. Ahora, el anhelo profundo de ganar en autoconfianza, ese no te fallará jamás. O sea, dejarse de superficialidades de deseos y pasar a los anhelos. ¿Qué diferencia hay? La profundidad. Los deseos son cutres y vulgares. Un anhelo. Un anhelo es una cosa que se lleva dentro, una cosa que se lleva con fuerza, con ilusión. Pasar de los deseos a los anhelos. La autoconfianza, al igual que las decisiones, y esta es la clave, la autoconfianza ni se piensa, ni se inspira, ni se da, ni se tiene, ni se transforma, ni se obtiene. La autoconfianza. La autoconfianza se produce. Mira, esto lo explicaré ahora. La autoconfianza, la autoconfianza, la autoconfianza, la autoconfianza, la autoconfianza se es del ser. Bien, en el momento que conectamos con el ser, somos todo eso. ¿Qué pasa? De que tenemos esos dos ejemplos que os he dado antes de mente errante o mente de mono, que son estos que nos impiden, nos impiden llegar adentro. Bueno, tenemos tanto potencial en la mente, tanto, tanto potencial en la mente, que nos impide llegar adentro. Nos impide llegar adentro. Una vez bajamos el sufle de aquí, llegamos aquí. Y entonces, oye, qué maravilla. Autoconfianza, paz, serenidad, amor, luz, energía. ¿Lo vamos entendiendo? Bien, pues entonces la mente errante o de mente de mono es uno de los defectos. Es una enfermedad. Las enfermedades mentales, siempre lo comento, se dividen en cuatro tipos. Psicóticos, neuróticos, trastornos de la personalidad. Y otras enfermedades producidas por un golpe en la cabeza, el consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, etc. Llamamos psicóticos a los enfermos mentales severos. Hay que medicar. Esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, depresión mayor, trastornos bipolares graves. Eso hay que medicarlo. Trastornos de la personalidad. Maneras de ser. Límites narcisistas, histriónicos, antisociales, esquizoides, esquizotípicos, paranoides, obsesivo. Fantástico. Por último, los neuróticos. Los neuróticos son el 98% de la población mundial. Siempre digo que son los DVD. Los que tienen el defecto, el vicio, la desgracia de complicarse la vida. Aquí no hay ninguno. Pero son estos. Automáticamente una persona neurótica, en su nivel de autoconfianza, baja. ¿Por qué? Porque está aquí todo el día pum 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 pum. No hay más. Es así. Entonces, ¿qué se trata? Para tener autoconfianza y para tener cualquier cosa en la vida, se trata de que tú domines a la mente. No de que la mente te domine a ti. Si la mente te domina a ti, estás listo. Si tú vas en bicicleta y te domina la bici, te vas a pegar un tortazo. O si vas en moto o en patines, pues lo mismo. Pues aquí se trata de que tú domines los esquís, los patines. Simplemente esto. Y ver con transparencia y con claridad. Siempre explico lo de los tres corazones. El introducirse el corazón físico, el sístole y diástole, dos aurículas, dos ventrículos. El corazón psicológico, que es aquel que cuando te pegan un susto, es aquella presión que sientes en el pecho. Y el corazón es más espiritual, que el corazón de la derecha, que es aquel que en un momento dado, cuando estamos meditando y pasan todos aquellos pensamientos, pues llevarlos aquí tranquilamente. Hasta llegar a la disolución. Os puede ayudar, os puede ayudar. La autoestima que tenemos es un inmenso potencial. Todos tenemos un inmenso potencial. Somos mucho más de lo que nos pensamos. Tenemos una fuerza increíble. Pero nos la da para la mente. La mente es la que nos hace pensar qué, nos hace creer qué, nos hace tener miedos, nos hace tener deseos, que es la otra parte del miedo. Vamos a dar cuatro consejos. Cinco, seis, para ganar autoestima. Bueno, unos cuantos. El primero, acordaros, es que a mí esto me produce dolor, esta situación que me está pasando ahora me produce situación de sufrimiento, de dolor. Bueno, acordaros que cambia mucho el dolor al sufrimiento. El dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional. El dolor siempre es obligatorio. Si se te muere la madre, pues te va a producir dolor. Somos seres humanos. Ahora, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento sería que de aquí a cuatro años todavía estuvieras sufriendo igual que el mismo día. O el dolor físico. El dolor físico es obligatorio. El sufrimiento de por qué me pegó el martillazo, eso es completamente opcional. Eso lo tenemos que tener muy claro. Otro consejo para ganar autoestima. Todo pasa. Nada es permanente. Todo lo que empieza, acaba. Todo lo que nace, muere. Todo tiene un principio y un final. La herramienta perfecta para pasar esto es la actitud. Siempre mantener una actitud positiva en la delante de la vida. Todo, absolutamente todo, lo que nace, muere. Lo que empieza, acaba. Todo lo físico, todo lo movimental, todo lo que empieza, acaba. Esto no, esto es permanente. Esto da para dos conferencias que ya las haremos otro día. Pero todo lo demás, tomar distancia. Por eso, a mí me gusta cuando voy a la playa o tal, la gente que hace los castillos de arena, porque ves que se lo trabajan y tal. Y después viene una ola, pum, y se los tiro. Pasa uno despistado. Te das cuenta de que, pues eso es la vida en realidad. Todo lo que empieza, acaba. Todo lo que nace, tiene que morir. Consejos para ganar en autoconfianza. Preocuparte o quejarte no sirve de nada. De absolutamente nada. Otro dicho. Lo que viene, conviene. Dirás, pero ¿cómo? Lo que viene, conviene. Es lo mejor que nos podía pasar en ese momento. Lo que está pasando ahora es lo que conviene. Lo que viene, conviene. Nos hará prender. La casualidad no existe. Siempre hay una causa detrás. Es importante que lo tengamos en cuenta. Si te quejas, no creces. Te vuelves tóxico. Y cuidado con los tóxicos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí. Cuidado con los tóxicos. Porque igual que los bostezos se contagian, los tóxicos también. Si ahora empieza aquí uno de nosotros, yo empezara a criticar, al campo de un momento criticarías tú. Después tú, después criticaríamos todos. Si yo empezara a bostezar, bostezaríamos todos. Por tanto, cuidado con los tóxicos. Ya hablo de tóxicos. Siempre pongo el ejemplo, el típico, cuando vas por la mañana a tomarte el cortado. Y dices, buenos días a todos. Y dices, uy, buenos días. Ya veremos si serán buenos días. Te dice el camarero. Cambia de bar. No cambia. Vete a tomar el café a otro sitio. Cuidado. Después, eso sí, el tóxico, cuando tú estás conectado contigo mismo, yo disfruto con los tóxicos. Porque te convierten en su maestro espiritual. En el sentido de, grega, no será para tanto y tal. Al final, se trata de irlos transformando, ¿no? En autoconfiar en nosotros mismos. Nunca te avergüences de tu pasado. Ni de lo que hiciste, ni de lo que dejaste de hacer. No eres víctima. Eres protagonista. Todo el mundo hace lo que puede con la información que tiene. Y acordaros, lo repito. Tienes un inmenso, tenemos un inmenso potencial. Y espero que al salir de aquí, se active. Para poder liderar algo, para poder liderar algo, y lo he dicho al principio, primero te tienes que liderar a ti mismo. Eso es clave. Para poder liderar algo, primero te tienes que liderar a ti mismo. Para poder confiar en algo, en alguien, primero tienes que confiar en ti mismo. Si no, vamos mal. Y repito, la confianza o cero o uno. No va al 0,3. Es que no confía. Si ahora llegáis a casa y le preguntas a tu pareja, no la quiero liar, pero bueno. ¿Tú cuánto confías en mí del 0 a 1? Y te dice 0,4. Y dices, uh, mal vamos. Mal vamos. O 0,1. Muy bien. Confiar y creer es exactamente lo mismo. Confiar y creer es exactamente lo mismo. ¿Qué concepto tengo de mí mismo? ¿Qué credencia tienes sobre ti? Las creencias son la clave de una abisba próspera. Primero viene la creencia, después viene el pensamiento, después viene la emoción, después viene la acción y finalmente viene el resultado. Creencia. Soy un ser de paz potente y con fuerza. Me lo creo. En mi supraconsciente. Pensamiento. Positivo, fuerte, grande. Emoción. La emoción es la reacción del cuerpo después de un pensamiento. Emoción de ilusión, de fuerza. Acción. Acción de poder. A vosotros una conferencia motivadora y que os deis cuenta de que hemos de confiar en nosotros y en los demás. Y por último, el resultado. Positivo. No falla. No falla nunca. Por lo tanto, vamos a confiar en nosotros mismos, vamos a tener pensamientos positivos y vamos a tirar adelante cualquier cosa. Las creencias vienen del universo, son profundas, siempre son positivas. Las que vienen de dentro siempre son positivas, las que vienen de la mente no. Por tanto, cuando estemos pensando mal, y ahora hablaré de los pensamientos, que en estas casas lo explican muy bien, siempre que veáis que no estáis bien, que es que no sois vosotros mismos, estáis en la mente, siempre se dice que se puede vivir desde dos aspectos. O desde el miedo, o desde la confianza. ¿No? Pues, cuando estamos mal, cuando no nos sentimos bien, es que estamos viviendo desde el miedo. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro esto? Es muy importante. Las creencias positivas siempre nos darán pensamientos positivos. ¿Por qué las creencias de la mente son las malas y son negativas y las del universo son positivas? Porque las creencias de la mente son las que nos han ayudado y las que formalicen, las que refuerzan nuestro ego, nuestro personaje. Siempre se dice, no sé si habéis trabajado alguna vez el enneagrama, que se dice que hay nueve tipos de enneatipos diferentes. Eso es verdad. Tenemos diferentes personalidades. El uno es el perfeccionista, el dos es el más ayudador, el de tres es el triunfador, el cuatro es el que necesita llamar la atención, el cinco es el observador que se misma en sí mismo, el seis no recuerdo muy bien, el seis es el dubitativo, sí. El que tiene dudas, el siete es el entusiasta, el ocho es el que le gusta jefear y el nueve es el que toma distancia de todo. Todos tenemos algo de cada uno de estos personajes, pero todo eso se ha ido forjando con el tiempo. ¿No vamos entendiendo? Pues hay que darnos cuenta de que cuando estamos mal, no estamos trabajando desde la confianza, desde lo que somos, estamos trabajando desde el miedo. Los pensamientos, aquí los explican muy bien, yo en algunos libros que encontraréis aquí los encontraréis muy bien, los pensamientos son pensamientos necesarios, pensamientos inútiles, pensamientos positivos, pensamientos negativos y pensamientos elevados. Los pensamientos elevados son los que vienen después de un estado meditativo. Para llegar a este campo unificado de conciencia, al alma, los tendréis, para llegar, esos son pensamientos elevados, los que salen de aquí. Estos los conseguiréis después de la meditación o los conseguiréis por la mañana cuando os levantáis durante un intervalo de unos segundos, cuando os despertáis, fum, que te vienen las grandes ideas de los grandes pensamientos o justo antes de coger el sueño. Estado duerme-vela, ¿correcto? Estos son los estados unificados de conciencia, los estados con el alma, biológicamente son extraordinarios. Desde ahí se pueden sacar grandes momentos de felicidad, de amor, de luz y de energía, y lo importante sería tenerlos las 24 horas del día, pero bueno, poco a poco, tampoco se trata aquí de ser másteres de nada. ¿Y cómo vamos de autoconfiante, de autoestima? ¿Cuánto te quieres? Pues depende de tus creencias que están en la parte supraconsciente de la mente, nada más que eso. Las personas con autoestima baja deben hackear su mente, ¿entendemos la palabra hackear? Formatear el disco duro, otra vez que pondamos, y enfrentarse al mundo de manera decidida. Ser más valientes. Olvidarnos desde esto. Por ejemplo, yo siempre digo que o se vive desde el miedo o desde la confianza. A mí me gusta más decir que se vive o desde el miedo o desde el amor. Eso también lo decía Einstein, que el hombre no era muy espiritual que dijásemos, pero desde el miedo o desde el amor. Cuando estoy mal, estoy viviendo desde el miedo. Cuando estoy a gusto, por ejemplo, si ahora nos sentimos a gusto, aquí estamos viviendo desde el amor. Estamos creando una unidad de amor. ¿Bien? Pues se trata de esto. Se trata de esto. Autocrítica. ¿En qué eres bueno? ¿En qué sois buenas? ¿En qué sois buenos? ¿En qué os funciona bien? A eso, darle fuerza. ¿Y en qué debes mejorar? Eso, obsérvalo. Eso me recuerda mucho a los niños en el colegio, ¿no? Que llevan al niño a... Voy a... ¿Qué tal va mi hijo? ¿Qué tal va mi hijo en el colegio? Y dice, pues mire, un 10 en música y un 5,8 en matemáticas. Ah, pues le pondré un profesor de matemáticas. ¡No! ¡Ponle un profesor de música! ¿Vamos un poco? Vamos a reforzar lo que tenemos bueno. La matemática ya la tirará. Es ahí. Porque eso es sentirse autoconfiado. Porque si nos enfocamos en lo que no somos tan buenos, pues vamos a hacer el canelo. ¿Entendemos ahí en qué somos buenos? Pues eso hay que reforzarlo. Aprovecharse de todas las fuerzas que tenemos. ¿Cómo vas de autoeficiencia? ¿De qué color vemos las cosas? Acordaros de los tóxicos, ¿eh? Que esto nos puede hacer cambiar el color de ver la vida, de ver las cosas de una manera brutal. Acordaros de esto. ¿Por qué estoy bien y de repente estoy con esta persona y esta otra y me encuentro mal? Tomemos distancia, nos damos cuenta y actuamos. Porque pasaremos de ver las cosas desde el amor a pasarlas a verlas desde el miedo. Gente que imparte miedo. Y esto nos hace perder mucha, mucha de la confianza que tenemos. No a la impulsividad, sí al método. Acordaros del segundo de oro. El segundo de oro es el segundo de la impulsividad. Es aquel segundo antes de saltar. Si nosotros ese segundo de oro lo tenemos controlado, ganaremos la autoconfianza. Que saque el segundo antes de saltar, de pasar a la acción, ¿eh? Ese es lo que le llamamos el segundo de oro. Para ganar en autoconfianza debemos darnos cuenta de que tenemos un inmenso potencial. Siempre acordaros que será silenciando la mente, practicando la meditación. Caroline Meiss es una médico holística buenísima. Dice, el alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. Y el desafío está en silenciar la mente. Para llegar aquí, tenemos que bajar de aquí. Siempre. Cuando estemos mal, hemos de bajar de aquí. Simplemente. La autoconfianza no se produce por casualidad. Sí, por causalidad. Siempre hay una causa. Y ahora sí que quería entrar ya para la parte final y después si tenéis alguna pregunta, en una serie de consejos prácticos para ganar en autoconfianza. Me los he apuntado. Ayer estuve preparándome un poco a ver qué os parece. Son reglas sencillas, pero yo creo que muy resolutivas. Hay que sentirse bien externamente. Para ganarse en autoconfianza, hemos parlado de la parte más profunda y vamos a hablar de la parte más superficial. Sentirse bien externamente quiere decir cuidar nuestra vestimenta. Hay que... Autoestima. Cuidar nuestro cuerpo. No hace falta estar como un pincel, pero sí... Hacer lo posible para estar a gusto. No dejarnos. Aunque lo estemos pasando mal. Hay que cuidarse. Hay que estar presentable hacia los demás porque esto genera autoconfianza. Nos parecerá superficial, pero os garantizo que es así. Hay que estar bien. Cuando hablo de estar bien en todos los aspectos. Caminar erguidos. Caminar seguros. Determina cómo nuestra mente percibe la situación y el momento. Las acciones conscientes impactan en la mente subconsciente. Funciona. Os lo garantizo. Mirad. No sepa mal, pero vamos a hacer un ejercicio de 10 segundos. Poneros de pie, por favor. Cada mañana, delante del espejo, flexionamos levemente las rodillas, ponemos las posturas en forma de arco y el vencimiento del guerrero. ¡Vamos! Eso delante del espejo. ¡Vamos! Así. Con fuerza. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ayuda! ¡Encoraga! Y sentaros. Yo ahora os diré por qué funciona y por qué no falla. Hacedlo cada mañana. ¡Vamos! Ahora os diré por qué funciona. Dirás, bueno, este funciona 100%. ¡Vamos! ¿Sabéis por qué funciona? Bueno, fijaros en un tema. Los invidentes, gente que no ha visto nunca, nunca en la vida, ya de nacimiento, cuando practican los Juegos Paralímpicos, cuando salen a correr y ganan, hacen el gesto este y no han visto nunca a nadie hacer el gesto este de euforia de ganar. Por tanto, es un gesto intrínseco, biológico, el cual demuestra empoderamiento y demuestra autoconfianza. Por tanto, os diré más. Cuando estéis en el trabajo, que la cosa no va bien, que os habéis discutido, os vais al lavabo, que en todos los lavabos hay espejo, cerráis la puerta. ¡Vamos! ¿Entiendes? Oye, y si os ve a alguien, tampoco pasa nada. Yo trabajo... Me muevo por muchos lados, pero tengo mucha jornada, la dedico a trabajar en... Yo a los compañeros... ¡Vamos! ¡Venga! Está zumbado, igual sí, pero que se contagia. Cada vez somos más los que... ¿Me entiendes? Funciona. Además está claro que biológicamente funciona. ¿Sabéis que da un poco así? Funciona, probarlo. Controla tu postura siempre, un poco lo mismo. No se puede. Como nos damos cuenta, como cada vez vamos a estar más aquí después de esta charla, cuando veamos que... Te pones tieso y pa'lante te pones tiesa. Cógete la vida como es, con alegría, porque si no es que también se contagia. La postura es clave, incluso al sentarse. No, no. Sétate con ganas. Ponle ilusión y fuerza a la vía. Sonríe. Sonríe más. Tengo aquí una foto, lástima no la he podido publicar, con dos pinzas si es necesario. Porque se contagia. Sonreímos. Eso da autoconfianza, eso da ilusión, fuerza, energía, rabia. Positiva, ¿eh? Venga. Es importante. Sonríe, incluso cuando no tengas ganas. Ser agradecido. Eso es clave, ¿eh? Eso es clave. Ese minuto que os he dicho antes de impulsividad, cambiarlo por el agradecimiento. ¿Por qué tal? ¿Por qué no sé qué nos levantó? Un minuto, tío. Gracias. Se va a quedar. El otro se va a quedar. No es lo que le dice, ¿no? Pero el agradecer, el hecho de agradecer, el hecho de agradecer da muchísima autoconfianza. Da las gracias aunque no toquen. Gracias. Pues bueno, pues gracias. El otro se va a quedar un poco así. Ese quiere decir que no tiene autoconfianza. Gracias. Da las gracias incluso a tus fracasos. Me ha salido mal. Bueno, gracias por estar vivo. Ya me saldrá bien la próxima vez. No pasa nada. Agradece todo lo que eres y porque eres mucho. Y agradecer da mucha seguridad. Agradecer da mucha seguridad. Incluso cuando tienes que entrar en un sitio que no te hace. Gracias. Funciona. Como el empoderamiento, agradecer. Funciona, lo garantizo. Lanza elogios. Nunca críticas. Reconoce y valora el éxito de los demás. Le da autoconfianza a quien lo recibe, pero aún más a quien lo emite. ¿Sabes? Cuando elogias a alguien, es que eres fantástica. Tú te sientes fantástica, yo también. Incluso te diré, yo más. ¿Me entiendes? Siempre da elogios. Nunca críticas. Porque las críticas vienen de la mente perversa. El elogio siempre sale del alma. Siempre. Da elogios. Nunca críticas. ¡Aplaude! ¡Aplaude! No hace falta que me aplaudáis. Pero venga, aplaude, venga. Esto es para adelante. Esto funciona porque es la ley de atraer con la acción. Atraer con la acción. Hay libros que han escrito la ley de la atracción. Atraer con la acción. Si yo tengo una acción positiva, atraigo positivismo. Si yo tengo una acción de firmeza y de triunfo, atraigo triunfo. La ley de la atracción no es más que eso. Atraer con la acción. Si estoy sentado en una silla, atraigo algo. No atraigo nada. En absoluto. Pena. Atraigo pena. Ante cualquier reto, intenta ser el primero. Y con eso no hace falta... No, con eso no quiere decir que seas el prota. ¿Sabes? El primero quiere decir quítate el miedo. Cuando hay que saltar aquí... Salta el primero. Quita el miedo tuyo, el de los demás y se contagia. Siempre. Ejemplo. Sentarte en primera fila cuando vas... Bueno, aquí porque es pequeño, ¿no? Sentir. Ponte el primero. Proponerse como voluntario. Participar en las preguntas. Siempre, ¿sabes? Eso da autoconfianza. Eso que sirva para hoy también. ¿Hay alguna pregunta? Siempre sí. Aunque sea, ¿qué tiempo va a hacer mañana? No lo sé. Pero, ¿me entiendes? Siempre. Hablar en público, hablar con otras personas, interferir, dar opinión, conversar, tener diferentes grupos para hablar. Eso da muchísima autoconfianza. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando os vayáis a tomar el agua de mediodía o, no sé si tomáis la manzana, tal. Oye, pues si puedes ir en grupo y compartiendo, mejor. Por favor, si veis que la conversación... Oye, cambias de grupo. Si veis que es tóxico, bueno, pues cambia para... Ves a otro. Al final encontraréis la persona, siempre está, ¿eh? El positivo, la positiva, la persona que... Siempre existe. Está, seguro. Os lo garantizo. Por lo tanto, sí, qué mal rollo. Cambia de grupo. Pero compartir, hablar y dialogar. Las personas que no interactúan suelen tener la confianza muy baja, siempre. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio es clave. Hacer ejercicio no hace falta ir a hacer la maratón de sables. No, no, no. Caminar cada día. Salimos del metro. Escaleras automáticas. Escaleras normales. Las normales. Da autoconfianza. Os lo garantizo. Dicen, es que si hay cuatro tramos, sube tres. El otro lo subes con las mecánicas. La parada del autobús. Oye, pues me voy... Bájate una parada antes. Caminas un poco. Eso da muchísima, muchísima autoconfianza. Dormir. Hay que dormir. Dicen, es que yo por la noche no puedo dormir. Bueno, por la tarde. Pero duerme. Hay que dormir. Es que claro, es que aquí todo tiene que ser... Hay que dormir desde las 10 de la noche hasta las 8. Dormir cuando puedas. Tampoco... Hay mucha gente que viene a terapia. Es que no puedo dormir. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana me despierto. Pero a las 6 tengo... Pues duerme a las 6. Pero duerme. Es importante dormir. Es importante comer. Comer bien. Comer saludable. Saludable. Porque la toxicidad, toda esa toxicidad que llevan los alimentos, se nos mete en la mente y todavía nos volvemos más negativos. Aumenta muchísimo la autoconfianza, de verdad. Aportar algo al mundo. Eso da mucha autoconfianza. Todo lo que podéis aportar a la gente, dárselo. Darlo. No esperéis nada de nadie. Eso es lo que más autoconfianza da. Entregar. Abrazar. El abrazar. Eso es fantástico. Porque a la persona que abraza se le queda contenta, que a gusto. Pero tú te quedas mejor. Bueno, venga. Fantástico. Hacerlo. De verdad. Esto dará muchísima autoconfianza. Porque va... Es así. Con confianza en nosotros mismos veremos que se trata de saborear la vida y no de consumirla. Es exactamente eso. Nosotros... Vivir bien. Lo importante en la vida es vivir bien. Lo importante, lo urgente, lo rechazable. Lo importante, vivir bien. Lo urgente, vivir bien cuanto antes. Y lo rechazable, cualquier cosa que me impida vivir bien cuanto antes. Así de fácil. Os habéis ahorrado un curso de estos de importante, urgente, que va... No hay más. Importante, urgente y rechazable. Entonces, ¿de qué se trata? De tener un método. Os he dado un montón de información. Solamente con que os hayáis quedado con un poquito de lo que he dicho, ganaréis mucho la autoconfianza. Os lo garantizo. Y lo bueno de esta autoconfianza es que se contagia. Que funciona. Ahora, ¿creer en ti te hace progresar? No. Es al revés. Progresar te hace creer en ti. ¿Lo entendéis esto? No, es que yo creo en mí. Eso es egocéntrico. Eso no vale para nada. Progresar, hacer estos ejercicios, saludar, encontrarnos bien, meditar, estar a gusto. Eso hace creer en ti. Entonces, ¿qué os aconsejo? Pues que creáis en vosotros. Y que cuando lleguéis a casa ahora no pongáis las noticias del canal aquel. O ponéis algo que os guste o ponéis música o si no habláis con la pareja que será más bonito o simplemente meditáis o estáis tranquilos. Muy importante porque estamos en un momento en la sociedad en que las redes sociales, los medios de comunicación nos están atacando mucho nuestra autoconfianza. Muchísimo. Es importante que tomemos nota de estas cosas. Voy acabando. Para progresar y ganar en autoconfianza, escucha tu intuición, tu corazonada, tu pálpito. Es muy importante. Ante las ondas internas, la sensación, tu voz profunda, créetelo. Para gustarte a ti y a los demás, debes primero gustarte a ti primero. Si tú te sientes bien contigo, tú gustarás a los demás. Y tampoco se trata de gustar a todo el mundo. Estoy seguro que de toda la audiencia de aquí a muchos, a algunos no les gusta. Es que no se trata de eso. Yo intento hacerlo lo mejor posible. Vosotros intentad hacerlo lo mejor posible. Sí, pero es que a fulano le caigo. Vete con los ojos. ¿Me entiendes lo que quiere decir? No se trata de ser perfecto en todo ni de tener siempre la razón. Enamórate de lo que creas, de lo que haces, lo que le llaman el locus control interno. Explico otro cuento y acabo. Después empezamos. Es un cuento de autoconfianza. Algunos ya lo sabréis. Para mí me encanta explicarlo porque, en más que cuento, dicen que es una leyenda real. Y parece que ahora ya se sabe que es real porque incluso uno de los protagonistas lo ha dicho. Esto es en Noruega. En el año 1976, dos niños, dos niños solos, de 11 años, patinan por un lago helado. Algunos ya lo sabéis, el cuento. Pero es que estos son aquellos que cuanto más lo escuchas, mejor te sientes. Dos niños de 11 años patinan por un lago helado. Patinan sobre hielo. En Noruega. En la ciudad de Nárvig. Se hace un agujero en el lago y uno de los niños cae. Eso es terrorífico. El agua está súper helada, el agua es súper fondo y uno de los niños cae en el agua. El agua está a una profundidad muy importante y el niño cae. El otro niño se quita el patín, esos de hielo, se quita el patín y rompe el hielo, que está durísimo, rompe todo. ¿Por qué la cae? Entonces tiene que romper todo alrededor para encontrar la parte sólida. Una vez lo rompe, llega a lo duro, se saca la ropa, porque el niño se deslizaba y el otro compañero tira el jersey, saca la ropa, consigue el otro, empieza a empujar y lo salva. Y lo salvó. Normal y corriente. Un pastor desde lo muy lejos va a su casa y llama a la policía. Llega el policía, solamente hay un policía, pueblo pequeño. Llega el policía. Es increíble, no entiendo cómo lo ha conseguido, dice el policía. Muy sencillo, contesta el pastor, autoconfianza. Nadie le dijo al niño, eso que intentas hacer es imposible. Es clave, autoconfianza. Si tienes la confianza en ti mismo, absolutamente todo es más sencillo, todo es más fácil. Y amigos y amigas de Brahma, como Maris, todo es posible. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta? Sí. Lo que tú creas. No, sinceramente, esperemos que no. Pero igual toca que sí. Es importante siempre actuar en positivo. Y os diré más. Esta pregunta ha sido buena. Os diré más. Si a ti, por ejemplo, te da igual y tú ves que aquella persona, es aquello de las mentiras positivas, si tú ves que aquella persona trabaja en el campo, y la situación que estamos pasando ahora de sequía, y dice, ¿tú crees que mañana se va a llorar? No lo sé, pero creo que sí. Oye, ¿me entendéis lo que quiero decir? Queda poco transmitir positividad. Después no ha podido ser. Ya lloverá mañana u otro día. Pero creo que sí. Autoconfianza. Muchas gracias. Sí. No, no, pero me ha valido. Bueno, resulta que últimamente he vivido en varios periódicos diferentes que los hidrofármacos, antidepresivos, insiolíticos, etcétera, que provocan falta de seguridad en uno mismo y al 6, en todas, como profesional del asunto. Gran pregunta. A ver, hay unas enfermedades que hay que medicarlas siempre. Hay antipsicóticos y antidepresivos de tercera y cuarta generación, que son extremadamente eficaces y sobre todo para según qué enfermedades. Pero cuidado, cuidado con los fármacos. Europa, Estados Unidos y Europa son los bandes consumidores de fármacos del mundo, cuando la pobreza y la tristeza figura que están en otras partes del mundo. España, sin ir más lejos, es la que consume más antidepresivos y más psicofármacos de Europa. No se puede tomar un psicofármico para cualquier cosa. Es normal estar triste. La depresión menor es simplemente la tristeza. Ya vendrá la depresión, la situación mejor. Utilicemos técnicas como la meditación, la actitud positiva, la reeducación y la aceptación, por ejemplo, que funcionan y funcionan muy bien. Por lo tanto, desde aquí, lo que quiero decir es que la medicación, cuando está pautada para enfermedades importantes, severas y graves hay que tomarla, para lo otro no. Y volviendo a tu pregunta, sería un poco lo que hemos hablado de zona de confort. Sabes, la zona incómoda, la zona que me siento a gusto, me tomo la pastilla y me duermo. Bueno, pues a lo mejor, no sé si lo habéis intuido en mi conferencia, a lo mejor toca dormir a otra hora, pero mejor que no te tomes la pastilla. Sería salir de esa zona de confort. Gran pregunta, muchas gracias. ¿Qué extraordinaria pregunta? ¿Qué extraordinaria pregunta? Es complicado y no, pero porque tú misma me has dado la pregunta, me has dado la respuesta. Nosotros cuando nacemos, tenemos esta forma de semilla aproximadamente. Todo fuerza, todo para expandir. El gran roble. Entonces, ¿qué edad tiene? ¡Oh! ¡No lo toques! Dos años. ¡No lo toques! Es todo viveza, todo ilusión, ya dejo de dibujar. Es todo energía, déjalo, que haga lo que quiera, cuando quiera. Esa es la verdadera intuición de él. Esa es su alma, esa es su potencia. Todavía no le ha crecido, como decimos, el cerebro que después producirá la mente, que producirá el ego. Que sea lo más auténtico posible, esa edad es clave, que sea él. Que sea él. Sí, por favor, que sea él. Hombre, si ves que te va a coger la cristalería que tanto queda costado y te la va a lanzar, lo paras, ¿no? Pero, aparte de eso, poca cosa más. Que sea él que disfrute, que viva. Porque entonces tardará mucho más y si después la educación que pueda conseguir, esperemos que sí, sea una educación holística en la cual la mente quede en un segundo término y el alma y la espiritualidad, la fuerza, la ilusión y, sobre todo, los fondos de conciencia, extraordinario, fantástico. Déjalo hacer. Sí, ya le tocará. Sí, pero si ya viene del mundo del interior, será extraordinario. Fantástico. Déjalo hacer, fantástico. Sí, ¿alguna consulta más? Sí, sí, hay juegos de mindfulness también, de atención plena. El mindfulness para los niños está bien, pero para más mayores. Y, bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya servido la explicación de hoy. Recordar que la autoconfianza es clave para tener una vida mejor. Y se trata de eso, de disfrutar de la conferencia, de disfrutar de Bramacumaris, de vuestra compañía, y sobre todo disfrutar de la vida. Muchas gracias. 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 Gracias.